Eso es un papel higiénico, un rollo normal. Se lo corta y miran lo que pasa. Se vuelve una pirámide de pase triangular, se llama tetraedro. Entonces, toma tu tubo, lo haces cuadrado, le cortas aquí, que esté bien cuadrado. Marca un triángulo equilateral, perfecto, otro triángulo, perfecto, y lo doblas. Y ya está. ¡Magia!